Siendo testigo de un caso, ¿puede ser causa para que me acusen de algún delito? Pues, usted se pudiera hacer sospechoso por haber cometido el delito, porque en ciertas situaciones, personas que cometieron el delito, pretender ser la persona que, y a veces la misma persona que llamó a la policía para reportar el delito. Eso pasa muy frecuente y ellos lo usan como una táctica para tratar de aparentar y separarse de la situación. Dicen, hey, alguien robó en la esquina de bla, bla, bla y bla, 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 por favor revisen, da, da, da. Y es la misma persona que cometió la falta, siempre para que no lo tengan como sospechoso. Pero, a mí, eso es algo que le puede afectar negativamente, porque ¿qué pasa si usted hubiera cometido el delito, si hubiera corrido y no hubiera nada de evidencia de que usted hubiera existido? Eso también pudiera ser la base. Usted pudiera decir algo incriminándose accidentalmente o pudo haber dicho algo que hubiera sido imposible que usted supiera si usted mismo no es la persona que cometió la falta. Todas esas cosas sí son posibilidades. Es raro, es raro, pero sí existe. Pero por eso le decimos a la gente, si usted cometió el delito o si usted es sospechoso por haber cometido el delito, es mejor no hablar con la policía para nada, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales, los casos criminales y de manejar bajo la influencia, no se olviden visitar este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Aria de la Bahía, y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones, pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el Aria de la Bahía, Norte de California, llame ahora para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800. Y recuerde que la primera consulta es gratis. Alexander Cross, su abogado criminalista del área de la Bahía.